...un fuerte agotamiento sexual. Tenga la bondad con este récipe, va a comprar unas pastillas para dormir, ¿de acuerdo? Ay sí, doctor, ¿y cómo se las voy a dar a mi marido? No, no, son para él, son para ti. Muchacha, ve cómo lo tiene seco, a ver si duerme. ¿Eh? ¿Tú crees que tú le estás sacando gasolina a un carro? ¿Ah? ¡No, mija! ¡Déjalo dormir!